Tu eres la más bella de mi vida Aunque yo no te lo diga Si tu no estas yo no tengo alegría Yo te extraño de noche, yo te extraño de día Solo quiero que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tu eres ese sol de la mañana Que andra por mi ventana, que andra por mi ventana Tu eres en mi vida la alegría Eres luz de mis noches y la luz de mi vida Tengo el corazón contento, el corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento Que llegaste a mí Te doy gracias a la vida Y le pido a Dios que no me faltes nunca Solo quiero que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Mezclando Luis Cárdenas DJ Desde el marino Cárdenas DJ Desde el marino Cárdenas DJ El pupiro Tú eres lo más bello de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Si tu no estas yo no tengo alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño de día Solo quiero que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres ese sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres en mi vida la alegría Eres luz de mis noches Y la luz de mi vida Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento Que llegaste a mí Te doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Solo quiero que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Amor te pido no pelear más Porque esto puede llegar al final El enojante con mis bromas No es un amor normal Si no hay sentido no hay amor Y así no tiene caso más seguir Ilusionando a nuestro pobre corazón Y solo eso es la razón Yo te suplico que volvamos a empezar Para la otra hay de pensar Lo que voy a realizar Yo te quiero Ven y olvida lo pasado Te necesito aquí a mi lado Yo soy un hombre enamorado Yo soy un hombre enamorado Yo soy un hombre enamorado De tu amor Yo soy un hombre enamorado, yo soy un hombre enamorado, yo soy un hombre enamorado de tu amor. Amor te pido no pelear más, porque esto puede llegar al final, el enojarte con mis bromas no es un amor normal. Si no hay sentido no hay amor, y así no tiene caso más seguir, ilusionando a nuestro pobre corazón, y solo esa es la razón. Yo te suplico que volvamos a empezar, para la otra hay de pensar, lo que voy a realizar. Yo te quiero, ven y olvida lo pasado, te necesito aquí a mi lado. Yo soy un hombre enamorado, yo soy un hombre enamorado, yo soy un hombre enamorado de tu amor. Yo soy un hombre enamorado, yo soy un hombre enamorado, yo soy un hombre enamorado de tu amor. ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! Yo te quiero, nunca, nunca olvidar, el amor que te daba cuando estabas contigo. Y que me llevarás ahí en tu corazón, que quisieras que yo estuviera otra vez contigo. Pero no puedo dejar de amar, a la mujer que contigo está, perdóname, pero se acabó por ti mi cariño. Solo recuerda que no fui yo, quien acabó con aquel amor, que tú te fuiste y dejaste solo mi corazón. Mezclando, Luis Cárdenas, DJ. Y seguimos vacaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy pobre, no lo niego ¿Qué más te puedo dar? Tan solo mi cariño Que te ama de verdad Yo no voy a rogarte Si me quieres así Nuestro amor seguirá Si yo tan solo te amo a ti Y si tú me dejas alguna vez Sé que no será por amor Porque en tu camino no encontrarás Quién te ame como lo hago yo Porque yo te quiero de verdad Porque yo sin ti no puedo estar Porque sé que siempre me amarás Siempre me amarás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!